Presentamos este bolso bombonera precioso de colección París Súper bonito con acabado en tono azul marino y combinación de rosas y lilas Súper chulo con un montón de brillantitos Lo podéis llevar así de mano pero también incluye su bandolera Mirad los laterales que bonitos También todos de brillantitos y topecitos Y esta es la parte de atrás Es un bolso muy amplio porque tiene muy buena base Y además incluye bandolera para que lo llevéis cruzado Y el diseño es espectacular como podéis ver Espero que os guste mucho